El embalse de la localidad de Almanza está a reventar. Tiene capacidad para soportar una cota máxima de casi 20 metros y medio de altura. Pero las últimas lluvias caídas en la provincia de Albacete han hecho que alcanzaran los 19 metros durante la madrugada del lunes. Lo que hizo que el ayuntamiento de esta ciudad abriera por completo una de sus compuertas por la mañana y la segunda por la tarde. Y vemos como ya a partir de las 7 de la tarde se mantiene estable, es decir, que el mismo agua que entra al pantano es la misma que sale. Y a última hora de la tarde se adopta el acuerdo también con todos los agentes intervinientes de mantener las compuertas abiertas del pantano para llegar otra vez al nivel de los 18.50, que es el nivel de seguridad que tiene que tener el pantano por si hubiera una nueva lluvia. El ayuntamiento hace un llamamiento a sus vecinos para advertirles de que acercarse a la zona del hondo puede resultar peligroso. De hecho, para evitar males mayores se ha prohibido circular por las ramblas. Sin embargo, como han cesado las lluvias, los vecinos están tranquilos. Que no estamos preocupados, de momento no. Lo que pasa es que en la rambla hay que tener mucho cuidado para cruzarlas. El caudal del agua supera hoy los 18 metros de altura, pero la Agencia Estatal de Meteorología no prevé lluvias para los próximos días. Por eso el ayuntamiento ha tomado la decisión de cerrar las dos compuertas. Aún así aseguran que permanecerán atentos por si hubiera que volver a abrirlas. Una noticia que tranquiliza a los aficionados a la pesca en la ciudad. Es que nosotros el costo que tenemos ahí de pesca, igual se nos van todos los barbos. Espero que no. El único incidente que han provocado las lluvias se produjo en la madrugada del lunes, cuando una mujer tuvo que ser rescatada de su vehículo por los bomberos al quedarse atrapada cuando circulaba por una rambla.